Y mientras la universidad no tenga las condiciones para los que quieran hablar, hablen libremente sin la amenaza de personas encapuchadas, la universidad no vuelve al diálogo. Segunda condición, para que la universidad vuelva al diálogo, tiene que ser con las aulas libres. Entonces, nosotros no pusimos ninguna condición para dialogar. Sin embargo, sí recibimos condiciones de estas personas para sentarse con nosotros. Entonces, como respuesta a esas condiciones, nosotros colocamos una. Aulas libres para sentarnos y sentarnos bajo principios de respeto y de igualdad para toda la comunidad universitaria. No hay otros criterios más que esos para comenzar a dialogar o para continuar el diálogo. La universidad igual ratifica el diálogo académico. El diálogo académico. Somos una institución académica y ese es el diálogo que nos une a los universitarios. El diálogo político es otro. Y quienes están en la política tienen todo el derecho a hacerlo. Es un derecho constitucional. Pero no confundir los espacios. Este es un espacio académico con principios y políticas institucionales de generaciones. La universidad no comenzó hace cinco años, ni hace cuatro años, como presumen los que dicen que no participaron en los procesos para construir las normas académicas. Esta reforma comenzó el año 2004. Pero antes que se instalara formalmente la comisión y la nueva ley, hubo procesos largos para llegar a ella. La comisión Quesada, la cuarta reforma. Hubo otras reformas a tal lado que llegan a esta, la cuarta reforma. Los actores que hoy dicen que no participaron, es porque ni siquiera estaban en la universidad matriculados en ese momento. No vamos a comenzar la historia con todos los que se matriculan en la universidad. Esta institución es permanente del Estado. El diálogo tiene normas que vienen unas del 57, otras del 73 y otras posteriores. Así que nosotros además queremos dejar planteado que el diálogo está abierto, que continuará bajo las condiciones que hemos dicho. Respeto para todos, igualdad de ser escuchado de todos, porque nadie tiene aquí la representación de nadie ni el monopolio de la voz en esta institución. Y en segundo lugar, aulas libres. Estamos en el límite. Si no hay clases mañana, en unas facultades ya no tienen tercer periodo. Y nosotros queremos manifestar que la responsabilidad de que una facultad o dos facultades o más facultades no tengan un tercer periodo académico no es de la autoridad universitaria. Nosotros hace dos semanas dimos la primera señal de voluntad para que esto terminara, cuando estacionamos el 65% como índice de aprobación por año y medio más, mientras la universidad tiene las condiciones que ellos demandan para mejorar. En segundo lugar, se disminuyó la cuota de pago por examen de reposición, quedó en 25%. Por cualquier número de asignaturas que ellos estuvieran en condición de reposición, de reponer exámenes. Se habló de las tutorías obligatorias a los profesores y cinco de repitencia. Entendíamos que esa era la demanda original. Nosotros flexibilizamos esa medida como un gesto de voluntad para no estropear el periodo que no fuera nuestra responsabilidad. Llamamos a un diálogo sin condiciones, sin agenda. Es más, nos sentamos con ellos, estando ellos con el rostro cubierto, sin saber si todos eran estudiantes universitarios. Porque creemos que los que no quisieron quitarse la bufanda es porque no eran estudiantes nuestros o porque eran estudiantes de otras facultades, no de la que estaba hablando en ese momento. Queremos respetar a los estudiantes. Bueno, compañeros en estudio, esto es lo que se está viviendo aquí en Ciudad Universitaria, donde la rectora Julieta Castellano ha puesto nuevas condiciones para entablar un diálogo con los estudiantes. Entre ellos se trata de aulas libres. De lo contrario, no hay diálogo y recordemos que el plazo, el tiempo está avanzando y solo quedaría ya el día de mañana si las aulas no están libres. Pero el día de mañana las facultades de Ingeniería, Ciencias Sociales, estarían perdiendo su periodo académico. Jorea Bonilla, no sé si tienen alguna consulta o seguimos escuchando a la rectora Julieta Castellano. ¡Gracias!